Trae contigo la aurora, persiguiendo tu sueño va, galopando como un gigante, los veidores se estremecerán. Bueno, ni que yo fuera Steven Spielberg, no es que voy a llevar a la pantalla nada, simplemente me pidieron colaboración para hacer el guión de una película en la cual de alguna manera está involucrada Capital Televisión, para rememorar la epopeya de los raidistas, de la que se están cumpliendo 70 años. El aniversario quedaba un poco olvidado, pero yo hice una historieta en el 2005, que nunca se publicó, y ahora hay la idea de hacer esa publicación de esa historieta y de hacer una película y un documental, y ahí yo pondría los textos. Tenemos entendido que va a haber una actividad en Chone en este mes. Así es, el día 28 va a ser, según me decía Nacho Solorzano, que sí que está en esto, el día 28 va a ser el aniversario, los 70 años de la llegada de los cinco raidistas choneros a Quito. Entonces se va a rememorar este evento junto al monumento de los choneros y me han pedido que intervenga. Voy a ser, me imagino que uno de los que van a intervenir, ¿no? Además, hay una coincidencia también con la fecha trágica del asesinato del general Eloy Alfaro Delgado, el 28 de enero. Ajá, claro. Entonces, y también es una fecha histórica porque es también el nacimiento de un gran amigo del general Eloy Alfaro, como lo fue José Martín. Barón, ¿tú tienes algo que preguntarle a Ricardo? Sí, bueno, a Ricardo, pero antes que eso yo quería saludar a Carla y creo que Iboquillas debe estar mirando a través de www.tvmanaví.com y así mismo Héctor. Y de seguro va a estarse llenando de poesía como yo en este preciso momento, ¿no? Carla, tú eres gerente de Atlas Producciones, cuéntanos. Parece que tienen un nuevo, un primer, un primer trabajo audiovisual para presentarle a toda Manaví y a todo el Ecuador. Bueno, pues sí, primero agradecerles a ustedes, el empresario que cumple precisamente promocionando a empresas nuevas como lo es a otras producciones. Y pues sí, hemos lanzado justo el miércoles anterior en el MAC Cine el programa nuevo que se llama Viajeros, que participan, o las estrellas, son Ricardo de la Fuente, que maneja el segmento de historia, Raimundo Zambrano, que maneja el segmento de tradiciones, de nuestras tradiciones, y Carla Justicia. Perfecto, y de belleza también, me imagino. Yo me enteré de esto también a través de mi gran profesora, María del Carmen Correa, que dice que soy un ingrato, pero que de seguro la llevo en el corazón. Cuéntanos, ¿qué hace María del Carmen con ustedes en otras producciones? Bueno, María del Carmen ha sido un apoyo bastante grande dentro de lo que es el programa. Ella está manejando la producción y también está en otras producciones manejando la dirección de comunicación. Bueno, entonces cuéntanos tú, Ricardo, cuéntanos más sobre esta hazaña en Chone. ¿Cuál, la de otras producciones o la de... No, la otra, por favor. Ah, la de Chone. Bueno, este fue un viaje bastante épico. Es penoso que los jóvenes maravitas no conozcan qué representa ese monumento, ese carro que parece colgado en el aire, bastante estilizado que hay en una de las entradas de Chone, o salidas según uno entre o salga de Chone. Y realmente fue una aventura de los choneros, que es un hecho histórico, indudablemente, porque demostró la factibilidad de la construcción de una carretera entre Manaví y Quito. Pero no existía, no existía hasta entonces, sino un camino para animales. Y la hazaña de los radistas demostró que se podía hacer una carretera. Y la carretera se hizo, caramba, 16 años después. En 1956 se inauguró la primera vía, por el mismo trazado por donde habían ido los choneros. Y esto, ellos demoraron meses. Imagínense lo que era en 1940, ellos salen en 1939 y llegan en 1940, Quito. No es que se tardaran un año, tardaron unos cuantos meses, porque simplemente, como decía la niña que estaba antes, hicieron camino al andar. No había camino. Les tuvieron que llevar el carro, la gasolina e ir abriendo camino por el monte, ¿no? Hasta llegar a Quito. Bueno, yo considero que también este es un homenaje al general Eloy Alfaro, porque el general Eloy Alfaro había proyectado construir el ferrocarril que fuera de de Chone a Quito. Es decir, unir la patria. Entonces pienso que los radistas llegaron un día histórico a Quito y que ustedes vayan a realizar esta obra de felicitaciones, como también felicitamos el trabajo que dan como emprendedora, pues, a usted, bella dama. Sí, precisamente son historias como las que le acaba de contar Ricardo de la Fuente, la base de la estructura del programa. Él nos llevará a historias conocidas y desconocidas de Manaví. ¿Y qué más tienen? ¿Qué más tienen en el programa? ¿Un video? Ah, el video, por favor. Video promocional. Vamos adelante. ¿Qué más tiene? ¿Cómo revideó? ¿Está el video? Bueno, parece que no está en este momento el video, este, y además ya no están haciendo señales, este... Bueno, quiero decir, quiero aclarar algo, Barón. Los radistas no llegaron a Chone el día de la muerte de Alfaro. No. No lo hicieron, no lo hicieron coincidir. Y la iniciativa de construir un ferrocarril realmente surge de la gente de Bahía de Caracas. Ellos querían extender el ferrocarril, el ferrocarril entre Bahía y Chone, extenderlo a Quito. Pero el paro dio el visto bueno. Pero la revolución liberal impidió que se consiguiera el asesinato. Bueno, queremos agradecerle la presencia de ustedes el día de hoy. Este programa es abierto para ustedes, para todos quienes deseen venir aquí a empezar un pensamiento de hombre libre y de buena costumbre, como lo fue el general Eloy Alfaro Delgado, que en este mes estamos nosotros recordando su asesinato. La llamada de Quito. Veamos qué nos dice esta llamada.